Una profesora identificada como Grady Estrella Medina presentó su renuncia voluntaria e irrevocable a la Escuela Secundaria General Andrés Quintana Roo, ubicada en José María Morelos, a razón de un presunto hostigamiento por parte de la directora del plantel de nombre Guillermina Diluvina Barrera Chi. De acuerdo a un circular obtenido, el pasado 30 de septiembre se ingresó el oficio de renuncia laboral dirigido a la directora de Recursos Humanos, Fátima del Rosario Pérez Herrera, en la cual suscribe la Estrella Chan, en la cual suscribe Estrella Medina, que su renuncia era a las 14 horas obtenidas frente al grupo a la asignatura de artes visuales. Las razones de su renuncia, según suscribe el oficio, fueron por cuestiones personales y por el hostigamiento por parte de la directora de la escuela, Guillermina Diluvina Barrera Chi, del cual dice, desde mi llegada a dicho centro de trabajo, tuvo una actitud poco profesional y deshumanizada hacia mi persona, orillándome con amenazas de cambio de horario, primero a solicitar un permiso sin goce de sueldo, el cual me trajo muchas repercusiones negativas económicamente, para posteriormente continuar con su trato deshumanizado, en este ciclo electivo, 2024-2025, por lo cual, prefiriendo mi salud mental y emocional, decido renunciar y evitar tener contacto alguno con dicha persona. Esta renuncia ha puesto en polémica y en jaque a esta escuela secundaria Andrés Quintana Roo en José María Morelos, por la manera en la que se dirige hacia las personas la directora de este plantel. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias por ver el video.